Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí, a la parte, bueno, bueno, la primera aquí nada más empezar Empezamos por aquí a la que no sé si será la primera o la segunda parte de este videíto De top global o dead, que va de momento 2 a 0, va por su reloj del tiempo, como queréis llamarlo Ojo, pega el salto, pega el salto, pega el salto, a punto de matar al gordito Que de hecho el gordito se llama el franco, se llama suuuu Miradlo por favor, se llama suuuu Bueno lo van a reventar ahora, aparece el paquito Izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, está muertísimo Y bueno, sácalo aquí finalmente Mirad, mirad al franco, mirad al franco, se llama suuuu Tiene todos mis respetos Bueno, le corta todo ahí, le van a inflar a palos debajo de la torre No puede hacer nada, vaya puñetazo se acaba de comer La mandan directo al cementerio, bueno, aquí matan a la if en medio Y abajo que no puedo bajar la pantalla porque sigue existiendo el bug este del modo espectador Que no te deja bajar más de la mitad del campo de batalla cuando, ahora si me deja, ¿ves? Solamente me deja cuando a quien estoy expecteando está vivo Lo cual, a mí no entender por qué este bug, la verdad, pero bueno, venga Bueno, vamos a ver Eh, dos a uno de momento para Deck y ya me imagino por el reloj A partir de ahí luego ya vemos qué hace Está con la Carmilla ahí haciendo cosas Cuidado, cuidado Deck, que te engancha El franquito Le mete aquí la ultimate Ey, 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 ey Bueno, le bajan la vida, bueno, tiene que tirar Flicker La... La luna es para no morirse Le tira la ultimate Y vamos a ver si entran con todo Puede ser una buena oportunidad Tira la ultimate y lo de perfecta Haciendo daño a todos los jugadores del equipo rojo Le engancha el franco para intentar evitarle la ultimate Y asesinato doble para El amón, el jamón, como queráis llamarlo Y cuidado que te está esperando en el bug, chaval Cuidado que el paquito te espera en el bug, chaval Y bueno De momento ahora sí que sí Ya lo tiene Aquí lo tenemos El reloj del destino ¡Reloj del destino, coño! Yo siempre el puto reloj del tiempo le llamo ¡Reloj del destino, joder! Pues nada Eh... ¡Oh, cuidado! Que ya... Pica Q a la abeja La... la milla esta, eh ¡Cuidado que ya pica Q a la abeja! Bueno, mega asesinato que se marca Va a reventar a la milla Va a aparecer la Odette Y termina sacándola aquí finalmente la Odette Que le vuela por encima con el cisne Imagino que irá ahora por un... Irá ahora... Me puedo imaginar por una varita brillante Una cosita de estas Muy gustosa, ¿no? Pues bueno Vamos a ver Le termina bajando la videta Pan, 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 pan El minion que termina cayendo Y... Está ahí esperando, eh Está ahí esperando el perro, eh Mira, 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 mira Mira cómo se la esperaba, eh De hecho, es más Si tiene la ultimate a la Yves la mata, eh Vale, sí, exactamente Mata a la Yves No sé si se va a escapar Ojito, tira otra De la mitad de la sec... Nah, nah, está muerto, está muerto, está muerto Está muerto Está muerto Le pega a un tremendo putazo Aparece la Odette Tira a la ultimate y fulmina A la Lunox Que no puede escapar Porque no tiene el modo luz Y se coloca a cuatro bajas Una muerte Tres asistencias Bueno Ey, que puede pillar al boxeador mágico A puntito de engancharlo Pero finalmente la Anai Y bueno 12 a 8 Que de momento lleva la Odettechilla Bueno, no Que lleva el equipo de la Odettechilla Que le saca cuatro kills de ventaja Bueno, la acaba de dejar ahí clavada en el sitio La Yves Hostia, la que te va a caer Uff Lo que juega el Paquito, eh 5-0-A Bueno Nah, la última Que me dé la If No vale para nada Se va a regenerar un poquito la vida Aparece La Carmila Le baitea Al menos se consigue bloquear El modo luz Vamos a ver Puede pelear Sí Es un 50-50 Bajo mi punto de vista Vamos a ver Se lo lleva Se lo lleva finalmente El jamoncito Se lo lleva El jamoncito Perfecto Odette Está preparada para hacer Tiene flicker Sí, tiene flicker Tiene flicker para poder hacerlo Bueno, aparece aquí en la pulapu Bueno, no ha aparecido ninguno de los dos ¡Ojo! ¡Oh! Shatdown Que se marca por aquí El jamoncito Revienta al Paquito Espérate que se mueve de aquí abajo Lo revienta Madre mía Este jamon ¿Quién es? Este jamon tiene que ser top global, eh Este jamon tiene que ser top global, eh Fuera bromas Este jamon tiene que ser top global Me juego Me juego la punta del nepe Este jamon tiene que ser top global Joder, lo que está haciendo, eh Bueno Vamos a ver Sacan por aquí Los minions sin demasiada dificultad No sé si les han visto Escarlata Windtalker Bueno, la viene un poco extraña para mí ya, ¿no? Pero bueno Estoy más acostumbrado a ver últimamente la de la Trinity Intenta entrar por la banda Le revientan la Tier 2 Mucho cuidado Que te van a inflar a palos Infla a palos Al amor Se lo gastan todo para él Ahora eso sí Pueden aprovechar para Bajar la Tier 1 de medio Que debería de caer sin demasiado problema Termina cayendo La torre de en medio A cambio de la kill del jamoncito Tira la Ultimate modo luz Puede ser buena Deja clavar el sitio a la Lulos Pero, uff Meterte en ese checkpoint a pelear Es demasiado complicado, eh Tira la venganza Para poder aguar ¡Ojo! Tremenda Ultimate Que le ha pegado la Odetta Ha dejado A las dos enemigas fritas en el suelo Las acaba de mandar directamente Con Pase Vipanarnia Y Sigue aumentando O sigue mejorando Con los ítems Bueno, ahora lleva ya La Glowin' One La 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 varita del genio Como la queráis llamar Glowin' One Glowin' One Como la queráis llamar Y bueno Eso sí Ya con este ítem Ya sé que pillan bastante daño, eh Y vamos a ver Cuando pille la varita brillante Ahí sí que va a ser una auténtica Tocada de pelotas Para el equipo rojo, ¿no? Pues bueno Vamos a ver El Amoncito Que Va a dar un poquito de bichón Uy, Amoncito Que casi te pillan, chaval Amoncito Que casi te pillan Bueno, estaba por ahí El Yuzón No sé si se lo esperaba No se lo esperaba Bueno, está por aquí ¡Ojo! Lo revienta finalmente al Yuzón El Paquito Que tiene que salir corriendo Porque si no le cae Te muere la Ip Se muere la Pulapu Pero tienes arriba A la Milla Haciéndote un auténtico hueco En toda la zona Va a aparecer el Paquito Ahí, Paquito Paquito Que si te mueves ahí Te puedes terminar comiendo el pito ¡Te puedes terminar comiendo el pito! ¡Oh! KS KS Que se ha marcado Tremendo KS Que se ha marcado Tremendo KS Que se ha marcado O bueno No sé si le va a ceder No, no, le va a ceder Bugazul Se lo queda directamente El Amon Y pues nada Pero tremendo KS Que le han pegado Pero bueno Seis bajas Una muerte Cinco asistencias De momento Yoga Mucho bonito La Odette Que les está dando Les está dando bien duro Como el Danzaku duro Y bueno A ver A ver El Yuzor El Yuzor El Yuzor Bueno Lo intentaba Entrar en Lapu Lapu Pero vaya Lo único que ha Gospedado Es al suelo El Yuzor O sea El Lapu Parecía cuando Como cuando intentas Cazar una mosca Pero 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 La mosca No la consigues cazar No sé si me entendéis Cuando intentas cazar Una mosca En pleno verano En tu cuarto Que te está dando por culo A las 3 de la mañana Y te piensas que Haciendo así con las manos Sin ver una puta mierda En tu cuarto La vas a matar Evidentemente no Pues algo así Me ha recordado El Lapu Lapu Bueno Eh Va a iniciar El dragón A menos ganar tiempo Matar en otro lado del mapa La milla Al paquito Lo puede Oh Vale Buenísima Con la inmunidad Vital no cap Pero tenemos a la milla Que Madre mía Mira como ha dejado el paquito Mira por cierto Mira en que forma Se muere el paquito Se muere como si hubiera No capeado Como si hubieran hecho Un no cap Pues bueno O sea un no cap No un no cap Mejor dicho Sería más correcto Pues bueno En la pulapu Aprovecha para sacar La inhibidor Todo el resto Tiran pa'lante Pues bueno Tirad pa'lante Que yo ya reviento Yo ya reviento La torreta inhibidor Pues bueno Ojo la última Idiotete es implacable Revienta Al pobre yuzón Aparece El jamoncito Por la espalda Y manda la Eve Directamente al mundo De los sueños Le parten la tier 2 Van a avanzar A la inhibidor Aunque creo que No tiene explosión O sea si tiene Esa quiere decir Que le falta Explosionar Explota Manda la wave A tomar por culo Y 22 a 15 7 kills Que le saque Al equipo azul Al equipo rojo 7 bajas Una muerte 6 asistencias Y si pisi Y cuidado con el boxeador Cuidado con el paquito Cuidado con el paquito Paquiao Cuidado con el paquito Paquiao Que está esperando A ver si caza alguien La Oded Que la verdad No estaría mal Que le dejarais Un buffo azul Hijos de puta No estaría mal Amon Que le dejarais Un buffo azul A la Oded Pero Cositas ¿No? Creo que le ha dicho Creo que le ha dicho El anigato por eso Porque no le va a dejar El buffo azul No sé Piénsalo Amon La Oded va muy bien Si le dejas al buffo azul Puedes spamear más habilidades Pero bueno La Carmila Que está por aquí Dando vueltas Carmila Que cojones acabas de hacer Hay don and stand Pero espérate Que gana tiempo Gana muchísimo tiempo Revientan por aquí A la Luro Sin tapillar la Oded Tira la ultimate Para fulminar Fulmina finalmente Al Yuzon Que no puede hacer nada Contra ese increíble Boost damage Va a morir El gordito Que lo termina reventando Y Finiquita por otro lado La milla Y pasamos Después de este Casi en mi pique Que se marca A la siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la parte número 2 Ojo el coche El coche El coche El coche El coche El coche Atropello 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 Xabier Se va en silla de ruedas Para la base Después de la atropellada Que la acaban de pegar Oh se puede encontrar A la Beatrix Pim pim pam pam Y bueno Vamos a ver No se si colocar esta parte O la anterior Pero hostia Vaya leñón Le acaban de pegar Al Johnson Lo acaban de dejar fino Bueno Ya estaba esperando El momento perfecto Por cierto Es Lunox ¿O qué? No no es Lunox Entonces es Lunox Lunox ¿Qué? Ojo Mete la última Y perfecta Con el coche Perfecto Mata al Xabier Muere también La Lunox Madre mía Como juega Este combito Y bueno De momento La Lunox La Odette No tiene lo que viene siendo Ni balita brillante Ni tiene nada De nada Pero cuando la tenga Ahí si que va a hacer Un buen boost damage De momento El top de oro Lo lleva Más o menos Entre los dos Ojito Ciclops Jungla Ojito Ciclops Jungla Que se viene duro Ojo El coche El coche El coche Sale el coche Se va el coche El coche El coche El coche Que va A driblar Uy A punto de comerse la torre Va a ser imagen mía O es imaginación mía El coche El coche El coche Beatrix En silla de ruedas Beatrix En silla de ruedas Le metieron el ganso Beatrix En silla de ruedas Para la base Le acaba de reventar Un auténtico Una auténtica mole Ojo Esa kill Tendría sacando kill El ciclo Pero se va a morir ahora Debería Acaban aplastando el enano Ojo la ultimate Que puede ser muy buena Le mete el combo Vale Le cortan el combo Ha estado muy rápido Por ahí El fredrin Para cortárselo Y nada No le termina saliendo bien Ojito Acaba de matar Que coño Acaba de matar al glue Que me estás contando Hostia vaya leñón Le acaba de pegar Cuidado Que te vas a morir Efectivamente Te terminas muriendo O bueno La verdad que he jugado Muy bien el fredrin Hay que decirlo El coche El coche El coche El coche El coche Atropellada Bueno se va a morir Ahora el coche Pero bueno Vamos a ver Cyclops Cyclops Que estás haciendo Pelotudo El enano Pero que hace el enano Que hace el enano Ahí Bueno 9 a 10 De momento La cosa Bastante complicada Para el equipo Azul Encima Un alumno Que se hace mierda Al glue Y de hecho El glue ha empezado Bastante mal La verdad es que Lo tiene muy complicado Por composición Diría que lo tiene Muy complicado El Hostia Vaya leñón Le acaba de pegar Ojo Aparece al uno Por la espalda Le revienta la cabeza Y esto es Complicated Bueno va a llegar Por aquí El coche se larga Acaba de ver al otro Bueno tira el modo luz Para evitar que le está Pero ojo El coche El coche El coche Vuelve a la mid lane El coche vuelve a mid ¡Estampa! Contra todo Mete la última Y perfecta Junto con la de Saca la doble kill Shutdown Que mete Asesinato doble Y el cochecito Y la dama Están haciendo magia Bueno Va a reventarse Al club una vez más Tienes pinta De que si Uff Se ha metido Demasiado Hasta el fondo Vamos a ver Intenta enganchar Alguien No No va a pillar El fredrin Vamos a ver Va a dar otra vuelta A ver si pilla Alguien Alapulapul Acaban de enganchar De nuevo Ojo La última Y del xaver Para intentar Ayudarle Se queda solo El johnson Pero que hace Johnson Pero que hace El club Que hace El tyclobs Que hacen Bueno Acaban de reventarse Por ahí Al pobrecito Del claudio Por cierto Cuanto tarda En tener la última Ah bueno Pues la tiene ya Prácticamente Pues bueno Tiene la varita Del genio Se va a reventar El glue Y nada Va demasiado fuerte El fredrin Yo creo que no lo paran 6 a 0 Vaya Uff Demasiado difícil Pararlo Bueno Le mete la última De toda la cara Racha De asesinatos Para La odet Va a aparecer El coche El coche No va a poder Hacer nada Ese tiene que ir A la base A recuperar Mana Bajo mi punto de vista La odet Y bueno La odet de momento Se ha bajado Muerte Cuantas asistencias Tres asistencias El problema Que van a tener Es que Es que El cloud Para que haga algo Tiene que escalar mucho El El glue Está en la mierda Más absoluta Que te puedas Echar a la cara Eh Míralo Es que míralo Es que míralo Es que míralo Espérate Se va a acercar La odet Por la espalda La va a dar a uno Pero aparece Aparece la odet Aparece la odet Aparece la odet Aparece la odet Y no tiene ulti No tiene ulti Ojo si la tiene Y le da la vuelta A la situación Espérate Que puede matar Por aquí al lapu La verdad Que le vendría Muy bien Ese pedazo De shutdown Tira la ocultación Se va a escapar No me jodas Que se escapa Se va a escapar Se va a escapar Se va a escapar Se termina escapando El lapu La pumpa Lumpa Y se va a morir Por cuarta o quinta vez El glue Bueno Acá ando Me trañará la pobre odet 7 a 3 Que va Pero Bueno 7 a 3 Que va Y Pero Esto es irremontable Esos son 7000 de oro atrás Y bueno Estas son las consecuencias De De jugar en parte También Pues Es un poco Lo que viene siendo Un ciclo Juega Joder La atropellada buena Por parte del equipo azul Pero donde va Cloud Cloud Que haces Pero que hace el Cloud Pero que se fumó el Cloud Iba con la mota Tirando la ultimate Pero que le pasó el Cloud Bueno No se a quien va a enganchar Imagino que pillará el Fredrin Se mete con todo La odet No se si tiene la ultimate Odet 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 Bueno Diferencias de composición Supongo Pero si También te digo El glue este Va El glue Tío De verdad Un glue Con lo roto Que está ahora mismo 06 O sea Parece una falta De respeto Absoluta Bueno 3 a 7 De momento El Johnson Odet 7 a 4 Pero luego El Cloud 1 a 4 El ciclo Esquiva 3 a 0 Ahora va 3 a 5 El glue 06 Es que claro Son cosas que se van acumulando Ahí Además Una de las cosas Que no entiendo Es No se tío O sea Es un glue Tío Es que estás jugando contra Que yo comprendo Que a lo mejor Más en late Lo que sea Pero es que No me jodas Tío Estás jugando Un puto glue Como coño Puedes Perder toda la fase De líneas Bueno Se acaban de matar Al Cloud Se muere La Lurox Vamos a ver Que puede hacer Por aquí Le va a perseguir Con todas las De la ley El Fredri No se si va a tirar La ultimate Del cochecito Va a intentar limpiar Joder Cuidado con los disparos De la Beatriz Que hace mucho daño Y nada Ahí tenemos el glue Haciendo el carapolla Una vez más Se va a morir Por séptima vez Aparece el coche Para estampar Ahí Para intentar Hacer algo Pero no le va a valer De demasiado Tiene que esperar Para tirar La ultimate Para salvar a ese Lord O para hacerse ese Lord Pues o te metes a base O te metes a base No te queda de otra Y la ultimate La tiras ya Vale La tiras ya Intenta limpiar Vale Zoneo Perfecto Por parte De la Oded Zonea Perfectamente Se mete con la ultimate Del cloud Para ver si puede limpiar No puede limpiar nada Revienta la Oded Y esto ya va a ser Un GG Como una catedral Porque no puede aguantar Madre mía Y pues nada Pasamos Pasamos A la próxima Muy buenas A todos Socios Que tal Como estamos Buenas chicos Yo tengo por aquí Como juega Ode Top global En esta Season 27 Y bueno Ojito Le mete con todo Mata Lux Es muy difícil Pero bueno Si hay todos De momento El equipo azul Lleva ventaja En el momento En el que decimos Entrar A revisar En el cual Está Vemos Minuto 6 Bueno Todavía se puede alargar Mucho la partida Ojito Shutdown Que se termina llevando El equipo rojo Por lo cual Esta partidita Se puede Se puede alargar ¿No? Solamente 2000 diferencia de oro Y no creo que Se con Hostia Tremendo putazo La cara de pegar A punto de pillar También la jayabusa De refilón Ojito El gol Que tiene que echar Se atras Ojo Lo mata Finalmente El jayabusa Uf Se complica la cosa La distancia De oro Se reduce Bastante Después de Del shutdown De yao Y del shutdown De Del martis También Y esto va a ser El problema Ojo Se mete con toda La última Y puede matarla Kill para flor Kill para flor Pero bueno Mejor eso A que se escapara La verdad Sinceramente Bueno A Odette Le queda Mucho La van a reventar La van a reventar La van a reventar La van a reventando Odette Creo que se pasó Creo que se pasó De vergas ahí Creo que se ha echado Demasiado para adelante Y bueno O le vienen a ayudar O está jodido Creo yo Vamos a ver Pam 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 Vale va a reiniciar La tortuga Consiguen matar Al Al gol Por el otro lado Del yauge Del robotito Seis Cinco segundos Para que llegue La Odette Al menos Para que reviva Va a venir La rubia Intentar echarle Una mano El martes Que ha Ojo Perate El yauge Que mata también A la lunox Bueno 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 Que ha pasado aquí Y nada Termina reventando Bueno La tortuga Termina cayendo Así que A la tortuga Le va a venir muy bien También a la Odette Por el tema Del escudo Para poder aguantar Ahí un Un boost damage Que le pueda intentar Meter el Hayabusa El que nunca olvidéis De tu mamá Busa Vale Se mete en la pala Tira la ultimate Y Se tiene que echar atrás Pero lo mata Le gana El uno Para uno Al Hayabusa Aparece el brother Tiene que escapar No 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 Que cosa más fea No No me lo puedo creer Ah Que jugada más fea Bueno Melisa también Lo de Tirar un SS Tampoco era tan difícil ¿No? Bueno Que si que va loco Es el Jauhet Que va de momento 6 a 2 Va reventando Bueno Reventó la segunda torre Ya El Jauhet va Modo psicópata Y bueno Eh Vamos a ver La ojo La Melisa Termina reventando La Tiene uno de en medio Y vamos a ver Si nuestra queridísima Odette Empieza a hacer cosillas A ver Ya tiene la varita brillante Así que la va a meter Que mandura cada vez Que meta la ultimate O cada vez que meta Algún combo del set de habilidades Eh Le queda un ratillo Para que aparezca el Lord Espérate Tira la ultimate Por aquí la Lunox Aparece el Martins Que la puede matar Mata la Lunox Que no puede hacer Absolutamente nada La Odette Que va a rotar Ojo que quiere reventarse Por aquí el Hayabusa A punto de conseguirlo Deja tocado Pero finalmente No lo consigue El Hayabusa Termina escapando Ojo Le mete el stun ¿Qué pasó? Osuna ¿Qué te pasó Karanchoa? Vos se no falo tanto ¿Ah? Vos se no falo tanto ¿Pero qué te ha pasado? Osuna ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? Tanto que iba ahí a Arroamear al medio A gankear Que vos se no falo tanto Osuna Vos se no falo tanto Ahora Pues bueno Nada más de momento Ojo Ya tiene la varita de genio Cuidado con la Odette Que ya tiene varita de genio 6300 de oro De hecho es más La Odette Lleva ya el mismo oro Prácticamente Que el Martins Joder A ver si Ni tan mal Y acercándose al oro Que lleva el Jauged Que como va El Jauged va a 6-2 ¿Sabes? Y van casi igualados ¿No? Pues bueno Lleva a llevar por aquí El Scuttle Que la verdad es que Le viene muy bien a Odette Por el tema del maná y demás Le viene muy bien el Scuttle Vamos a ver si tenemos pelea Bueno Ahí se va a intentar cazar Al Hayabusa Pero no lo conseguían Y Hostia que tiene un buff azul El El Jaugedsito Pues bueno Va a meter aquí presión El Jauged está viendo Está revisando Bueno le acaba de caer un boloncho O sea acá de dar cuenta El gol de que está ahí metido Eh Le pego un bolarro por ahí A la Odette Ahora le digo la Florin Porque por cierto La Florin que lleva Vale La Florin va Va con la Atenea Va con sus cosillas ¿No? ¡Ojo! Se quiere meter con todo Termina reventando Al Hayabusa ¡Oh! Le acaba de decir al compañero Pero no muere la jugada Vamos a ver Termina entrando con todo el Martins Mata a la Lunox una vez más No para de reventarse la Lunox Bueno Ahí tiene que tener cuidado Con la Rubide por medio Tiene que tener cuidadito Y Y le sale bien Bueno le sale muy bien la jugada El equipo azul Que de momento va 17 a 8 Le saca Ahora mismo 9 kills El equipo azul Al equipo rojo La Odette Que va con muy buen oro Y me gustaría verla Reventar en alguna teamfight Que tenga la oportunidad De hacer una buena entrada Bueno El Flicker lo tiene Así que Así que muy bien El Flicker lo tiene Ojeto Le han cedido el buff azul Eso es muy tofono Ojo La entrada puede ser buena Intentaba enganchar al Martins Finalmente lo conseguía ¡Esperate! Tira la última Y tira el salto Con todo Le puede hacer mucho daño A los jugadores Del equipo rojo Los deja Tremendamente Tocados Y el resto del equipo Pues mete la punzadita Para matar A esa Marisa Bueno 3 a 3 De momento Que le viene muy bien Vamos a ver Si un poquito más Enlade puede hacer alguna cosa A ver Si tuviera un Jauhet A un Johnson derrubado En el equipo Sería mucho mejor Pero bueno Explota la torre Le van a inflar A palos la torre Le revientan Por aquí la torre Finalmente Cae la torre Vamos a ver Se meten por aquí Pin, pin, pam, pam Cae la torre De en medio Y vuelve La Odette Al campo de batalla Chicos Vuelve la Odette Al campo de batalla Bueno Le revientan La última torre Inhibidor Así que el equipo rojo Se queda totalmente vendido Ahora mismo Oye Que va con los 8600 de oro Como os digo La verdad que Odette Va muy Muy en concordancia Con los que más kills Llevan de su equipo O sea El Jauhet lleva 7-2 El otro lleva 6-2 Pues así La diferencia de oro Es minúscula Bueno Están pidiendo atacar Pero claro Quien ataca Además Odette No tiene el flicker Ahora mismo Para meterse En medio de todos Los enemigos Con esa Con esa ultimate Y Ya pues lo que deberían hacer Es esperar al Lo que deberían hacer Ya es esperar al próximo Lord Si quieres finiquitar la partida Esperas al próximo Lord Y listo Y finiquitas cuando Cuando llegue ¿No? Pues bueno Eh 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 ¿Qué hay aquí? Vamos a ver el Jauhet Esperando a ver si le lía El Gord Pero no creo No creo No van a pasear por aquí Ni de coña O sea Si el equipo rojo Es listo Por aquí No va a pasear Pero ni de coña Van a pasear Bueno 19 a 9 Hostia A la sangrienta Se ha hecho En serio Pues si Se ha hecho A la sangrienta A ver Le va a venir muy bien Sobre todo Para el tema Del escalado De poder mágico Y también Para un poco De defensa Pero Pero bueno Bien Vamos a ver Ojos Se quince Con todo Deletea De una Madre mía Ha metido Ha metido Segunda Y ultimate Ha metido Literalmente Segunda Y ultimate Y lo ha Deleteado Literalmente A ese Gordo Ojos Se le tiran Con todo Encima Lo puede reventar O desmatar Al unos De hecho De un combo Llega El Hayabusa Para poder Filiquitarla Le mete La retri de hielo Para intentar Paralizarlo Se termina muriendo El Hayabusa Van a pegarle Todo al lexo Esto debería de ser GG Efectivamente Va a ser GG Para el equipo azul Y pasamos Al siguiente Salud